Ayer pasé por un jardín, vi muchas flores y solo pude pensar en ti Son tantos sueños que perdí, tantas promesas que te hice Pero no me dejaste con ti Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Si en ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Si en ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí En mi casita en el jardín, jugué darte amor eterno En las montañas, en aquel invierno, y no te tengo, ya hoy te pierdo El sol ya no brilla y en tu mano gira, todo se detiene y se me agota la vida Una tristeza, una fotografía, un pensamiento algo que no ha sido Gracias por mi corazón y haber conquistado, llamarme como nadie me ha amado Y fuiste tú, mami, solo tú, que me enseñaste el significado Y yo por eso te doy gracias, por enseñarme a mi lo que sentí Por esa linda sensación que mi cuerpo ha causado Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Si en ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Si en ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Hablé con mi madre del amor, que por su edad yo sé que mucho es la vida Así es la vida, hoy tienes algo y mañana te olvida Muchos recuerdos, tantos momentos, tu amor el mío era como un libro de cuentos Todo perfecto, nada diferente, que malo que siempre se lleve por la gente Tu amor el mío es como un cristal, entre tú y yo todo fue transparente Pero tienes que estar consciente, que no te he dejado de amar Tu amor el mío es como un cristal, entre tú y yo todo fue transparente Pero tienes que estar consciente, que no te he dejado de amar Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Si en ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Si en ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Yo soy yo, yo mal, yo mal el caballo negro Alcángel, la maravilla Colonial, P.F. Llevo mucho tiempo diciéndose, que no puedo estar sin ti Elliot, el mago de Oz El mago de Oz Rockstar Orega Los Anormales Music Noriega ¿Sabes qué? Nosotros hacemos la diferencia Alcángel para A purrea Que no te he dejado de amar El mago de Oz Enrique Gracias por ver el video